El gasto que supera los 50 millones de dólares y que aparentemente no habría registro de qué se hizo con ese dinero es lo que denuncia Roberto Pazley, presidente de la Comisión Interventora a cargo de la Universidad de Guayaquil. Entre sus declaraciones aseguró que habría responsabilidad incluso de quienes integraron la anterior comisión. La investigación señala la existencia de contratos desde el 2015, acuerdos millonarios para varias facultades como la de jurisprudencia, ciencias naturales, filosofía, la plazoleta y otras donde la obra se queda pequeña en relación al dinero asignado. Aulario y edificio administrativo para la facultad de medicina, el monto era de 6 millones, el 16 de diciembre se los suscribió y se dio el anticipo el 3 de junio, luego del plazo que la ley establece para entregar el anticipo, se le entregó 3 millones de dólares. De acuerdo a los informes internos solamente se ha ejecutado 14 mil 37 dólares y no se sabe qué más hay allí. El trabajo ejecutado no cubría ni siquiera el 1% del valor adelantado. Así, la intervención que tenía como objetivo acabar con la violencia grave dentro de la universidad más grande del país, terminó detectando irregularidades en por lo menos 33 contratos y cuyo monto de gastos ascendería a los 55 millones de dólares. Y las responsabilidades están en todos los funcionarios que han actuado, desde el analista de adquisiciones, jefe de adquisiciones, director administrativo, director de obras, director de asesoría jurídica, director financiero, el rector lamentablemente, el rector pues que firma el documento ha cometido la falta de controles en el aspecto legal de toda la documentación necesaria. Pero dentro del pronunciamiento de Pazle, incluye también a los miembros de la anterior comisión interventora, que tomó las riendas de la universidad en el 2013. Su misión era calmar las aguas durante 90 días, pero se extendió por 3 años. La comisión de intervención debía autorizar todo el manejo de los procesos, de tal manera que también existe responsabilidad en los integrantes de la CIFE 1. De igual manera, hay una subcomisión designada por el CES para que haga acompañamiento a esa comisión de intervención, que también tiene responsabilidad por la falta de controles. El presidente de esta segunda CIFI recordó que este 15 de enero se cumplen los tres meses que inicialmente debían permanecer al frente de la Universidad de Guayaquil, pero recordó que el tiempo resulta pequeño en relación a todo lo que se debe hacer en favor del alma mater. Informó José Morales.